Bienvenidos a The Walking Dead, el episodio 2 Una casa dividida Ya salió a traducción en español Así que vamos a Empezar y a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había que remarcar el carajo Sí, ¿no? Y acá andamos Este fue el que dijo bullshit Se remasticaron, chabón Yo no salvé Yo salvé al viejiño ¿Qué pasó? Yo toqué re buena ¿Y nada? No Comía también Me pasa que tuvimos a Little Un pequeño error Pero no tan grave Pero andate la mierda Sí, ¿ves? Se grabó mal Se grabó estándar Como que todo lo que hice antes Fue estándar No, imposible Porque la partida guardada Era... Es la misma Pero porque estoy con este No con el otro Tiene que ser un error En la otra opción Si se van con el viejito Se quedan atrapados En un trailer Se quedan atrapados ¿Cuál es el plan aquí, Nick? Se quedan con el viejito En un trailer Y él Dice que tiene miedo A morir Y demás Parece que se quedó Con la respuesta estándar De la primera parte Y no vamos a jugar La primera parte Para elegir lo mismo, ¿no? Pero yo elegí lo tengo Mecae mejor Vos sos un Así Invest Bueno, si elijan a Pete Se quedan atrapados En una camioneta Con cigarrillos Con él Y hay cigarrillos Y el tipo fuma Por primera vez Se podría decir Y bueno Entonces Piensa en cortarse la pierna Pero no lo hace Y al final dice Que tiene miedo a morir Y hace que Clementine Vuelva sola A la casa A la cabaña Esta Esta es la parte Que la mayoría ha elegido Porque Pete lo muerde Así que el otro Era más original Pero bueno Se atoró Y a saber Qué pasó Ya no importa nada ¿Ves por qué Me fui con Pete? Con Pete Había conversación Con vos No Sí, había mordidas También Remedy Lo que pasa Que nosotros Habíamos grabado Esa parte Y se salió Va, no Se grabó Pero sin audio Y cuando se rebobina Se ve que las Respuestas estándar Se configuran A lo que elegiría La mayoría Calculo No sé No sé qué pasa Terrible Nick ¿Quieres darme ayuda aquí? No Porque yo soy No tiene alma Ese tipo Ya se la comieron Me cae demasiado mal Y para como ahora ¿Por qué lo dejaste? No lo dejé Yo no te hubiese elegido Nunca Solamente es Alcohol Porque es una destilaría Ah, bueno Whisky ¿Y ahora qué? Oh, mierda Si lo sé Esperamos, supongo Prefiri irme con el mordido Que sabía qué hacer Vos son un Así como un imbécil Pero especial Es decir, como Con retraso Somos un imbécil Retrasado Igual que la gata También esperaron Así que Si Pero con el otro Que se yo Era 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 otra onda Tenía más cerebro No se daba con el chupi Se daba con los cigarrillos Que al menos te mantiene Claro Porque el camionero No hacía eso El camionero estaba Así como Estaba medio mal Enfermo Mira Ya se re chupó El chabón Era un palazo Oy ¿Por qué? Sos tan imbécila Inútil Poder un poco más rápido Un poco más rápido Así como un poquito Buah Soy un ebrio Oh sí, dale Ese es tu problema Che, no era No era zombie La mujer la maté igual No era así No era así No era así No era así Bueno No era así Bueno No, cuál es el punto No, cuál es el problema Una tarde Tien de noche No era así ¿Qué te acerteras? Escucha No, no, no No es así Es similar a lo que pasó En The Walking Dead La serie ¿Qué te vas a hacer? ¿Se chuparon Y se murieron? No No me acuerdo La persona que es una chica rubia que fue con Daryl Y quería probar alcohol Y bueno, era la primera vez que tomaba alcohol y fueron a buscar eso exclusivamente Si murieron todos No Creo que Daryl va a ser el último que muera ¿Por qué no? ¿Qué importa? Todavía tienes que tener cuidado con todos los demás Son una voz, ¿no? ¿No te gusta a vos? Por favor ¡Dale, imbécil! ¡Vamos! ¡No! ¿Ves? ¡Es un imbécil! ¡Hay que decirle! ¡Vamos, imbécil! ¿Así chupi te voy a llevar? Tómate un café primero No te pierdas Y sigue para comer, sigue dando ¿Estás listo? A ver... ¡Uy! ¡Qué maldito! ¿Eh? ¡F*** it! Me importa una... ¿Qué tiene que ver? O sea, está más lenta No sé si se dio también con droga Se dio con esa cosa ilegal No grites Idiota ¿Por qué juego? ¿Por qué automáticamente me haces irme Con este gil? ¿Por qué? O sea, algo mejor No sé si quieres Chao, me voy a la mierda Que te la fumen Cuidado, cuidado Mori Ey, ey, ey ¿Dónde metes la cara? Pervertida Bich Sí, dale No Bueno, y con el otro es más fácil No hay que darle ese golpe Directamente se esquiva y ya está Pobre Pit Yo hubiese preferido ir con Pit Bueno, los dos se tienen que morir Como que eso ya lo vimos Sí, esta escena ya es estándar, digamos Ya no importa si estás con Pit O con Nick Pero a mí me mata Que no lo hemos estado con el otro Es medio extraño Si hay algo malo, pasa Oh, sí, dale Otra vez Clementine, ¿estás bien? Luke no está con ti ¿Dónde está Alvin? ¿Qué se lo? Si no estaba con Alvin ¿Qué ha sucedido? Han pasado horas ¿Dónde están? Clem Pete se ha caído ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Walkers Obviamente, camina antes ¿Qué va a hacer? ¿Quién lo morda? No se cae ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas exactamente? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Tenemos que ir Espérate un minuto Mi esposo todavía está ahí ¡Para las armas! Hay un tema así De una tipa que agarraba Alvin Estaba buscando a ti Yo le dije no ir ¡Déjame, Luke! Todos me odian acá Así que a mí ¿Todos embarazados usan rifle? Clementine ¿Para? Cristo usaba rifle Esto usaba rifle Pero hagamos el mismo rifle Si hay que mentirle a la pendeja Oh, yo no quiero estar de niñera de la otra Tranquilo Tranquilo Si, si Esa era... Ay, pero era otra chiquilla O sea, pasa de cuidar a un imbécil ebrio A cuidar a una pendeja rara Sí Ay, no Tiene como cinco años esta chica En realidad debe tener mucho más Pero no madura No, por eso Tiene cinco años mentalmente No, no Mándale que No, no Va a ser una cagada Bueno, como quiero No, así que sí Porque vamos a dejarla alimentar su fantasía De que todo está perfecto Dejala así Hace un montón de tiempo A ver qué piensas Estaba como así torcida Cuando le saqué la foto ¿Qué está mal? ¿Dónde está mi padre? Clem, estás percibiendo a mí Él va a estar bien ¿Estás seguro? Wow Si va a hacer esa cara ¿Estás seguro? No Guay, guay ¿Qué le pasa a esto? Le agarra a pánico Oh Patealo Eso que está en el piso Le agarra a pánico No, para Eso es Eh, no Así se agarran las de De un juego truche Ok ¿Qué hago? La cosa más importante es Siempre Aprende la cabeza Ok Si no es una persona Que intenta hurtarte ¿Entonces qué hago? Solo sigo A shoot ¿Qué debería A shoot No Hace No Es imbécil ¿Por qué todos Dentro de esta casa Son unos imbéciles? El cerebro No crece En la casa Esta No No creo No Es Solo Alguien Vamos Ya Ya empezamos Parte de niñera Pero camina bien Me parece que se tomó algo con el otro Están los dos Está viendo cosas ¿Por qué Caminar Eso no es loco Flaca Sí Sí Ya sabemos Es un hombre lobo Uno ¿Quién es loco? Tienes que hacerle ir ¿Quién es? No No me acuerdo No Clem No puedo respirar 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 Pegale Y dejale Inconsciente En el piso ¿Quién es loco? No Digo ¿Cómo estaba abierta? Cerra la puerta Sí, claro Hola Mi familia y yo Están instaladas Un camino Dejado Estoy sorprendido Que aún no nos vamos a correr ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué así? No, cerra la puerta ¿Cuál es tu nombre? Yo lo haré así ¿Por qué así tan obvia Las caras, carajo? Es como decirle a todos ¿Qué estás pensando? No ¿Ya qué? Mejor ser amables con el tipo Total, te va a entrar igual Sí, no importa No va a pasar por encima ¿Hay alguien más alrededor? No normalmente ves cabines tan grandes aquí Tenemos un gran grupo Muchos ¿Oh? ¿Cómo grandes? Dozenas Están regresando Y Ellos te dejaron aquí All alone Ellos deben confiarte Bueno, yo no dije Que estoy sola Así que no mentí exactamente Solo ignoré Información vital Fue el que dijo Que yo estaba sola Están perdidos Tal vez te has visto Un parque de chicas Y un hombre viejo Son muchos Un parque de chicas Un parque de chicas Son Un parque de chicas No los he visto Están muertos No los he visto ¿Qué? ¿Esos son los que viven En esta casa? Claro ¿Por qué? Estas todas las cosas Son dolor en el culo Este debe ser Carven Este es el hombre lobo ¿El hombre lobo? Carven, el hombre lobo Entre este y Carlos Los dos son hombres lobo Ajá, sí, claro Le dije Clementa no es vampiro No, esos hombres lobo Están muy petudos Ajá Este también parece español Bueno, parece que Un torneo que salió aquí Debe ser como Llega a 10 personas con ti Más Más ¿Estás pasando por O has estado aquí un tiempo? Toma coche ¿Estás pasando por qué? Chesos Debe ser como O has estado aquí un tiempo No es como Así que No es como No es como No es como No es como Usted O No es como y esto también es más disimulada para como que tiene ojos grandes no sé uy pero no por ahí en el puso cara de asesino no había esa cara desde que vi mire y nikki no es lo que hay pero no es lo que hay que hacer es un lugar muy bonito un poco de cosita 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 pero un hombre inteligente lo que pasó solo digo que tuvimos nuestras diferencias más tarde un año después la gente cerca de ti encontrará una razón de que te cruzar ocurre cada vez bueno, bueno White está en problemas tres movimientos de checkmate ¿qué fue eso? yo sé quién fue pero no te puedo decir este... cada vez odio más actualmente entendido porque está siendo muy exagerada todo lo que está aquí no escuché nada muy, muy poco disimulado ah, claro que a mí, mire esa cara ay, estamos... estamos jodidos ahora, pobre a little lady nos van a matar de un tigre jajaja ¿por qué? se nos va a enojar el padre, el gallego ese ese es el único problema o puede ser que diga en español y sea latino también porque en inglés podría ser de cualquier lado sí, porque esta es la... escuchen, habla español entonces... puede ser... es... 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 español no... 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 o también la otra se esconde para el tuje por cierto se ve... se ve completamente ¿quién es esto? es una niña no... nunca la he visto antes mentira pero así debería decir siempre no tienes idea de quiénes son ah... son un negro, un español con su hija que es un poco más alta que yo ah, no preguntes eso no sé qué estás hablando déjame preguntarte esto cuando los conociste ¿cuánto te confiaron? ok casi me matan ¿cuál es tu punto? si las personas no te confiaron ¿cómo puedes confiarlos? mira gallego no te... mándate a mudar porque no te quiero creo que te he controlado por lo tanto puedo dejarlo no te vuelvas tenés un día realmente buen día f**k you man no te la mierda eso debía haberle dicho vos a ver vos ahora cagala pedo lo más que puedas porque ese es un idiota ¿dónde está? él ha ido ¿qué si vuelve? bueno lo atacaré con un candelabro no sé y no vuelvas tenemos que encontrar a los otros no podemos ir fuera ¿cuál es? Clementine Sara estabas con Nick ¿verdad? tenemos que ir a encontrarlo un hombre estaba aquí ¿qué? ¿qué dijo? alguien vino al caballo ¿y eso? Clementine habló con él ¿y tú apenas abriste la puerta para él? calma rebeca calma calma yo estoy calma calma yo no abrí la puerta él solo vino ella está diciendo la verdad dijo su nombre dijo su nombre su nombre su nombre su nombre su nombre si dice su nombre sí pero creo que él está mentindo ¿qué? pensaba que su nombre su nombre su nombre su nombre mira Clem dime lo que era lo que era ¿que era? tiene un gran rojo tiene una corta un cabello ¿es un cabello? un color sí Suena a lavado de cerebro, ¿qué opinan? La tiene muy controlada la nena Carlos Olivera, calmate Sara Beach Oh La cara que hizo Alvin fue tan extraña Bueno, hay muchas caras Yo sabía que era Carmen, el hombre lobo Este también es muy hombre lobo Primero, ¿cómo saben que es Carver si nomás le dijimos que está bien vestido? Cualquiera podría vestir eso y listo Debe ser el único que vive por ahí Claro Yo no había dicho que tenía vivas Este parece a Robin Hood Un Robin feo, Hood Ninguno es modelo acá Y dijo que era justo aquí Sí, solo un poco ¿Qué? Sí, lo sé Sí, lo sé Vos siempre le tiras mierda a todo el mundo Todavía no me gusta lo que hiciste Seguir por nosotros Y tomando adentro de mi esposa Pero sé que estabas en un lugar difícil Tengo que cortarte un poco No está bien Si no eres tú Que estoy llorando hace poco Es Alvin Y luego estoy en problemas reales No puedo manejarlo No soy un niño No soy un niño Me sentí de la misma manera cuando era tu edad Mi padre siempre me dio mierda Y siempre pensé No soy absolutamente nada Y por eso ahora Sos una negra embarazada en el medio del apocalipsis Con otra persona De otra persona De otra persona Que no me des consejos Cuando sos una bitch No estoy acostumbrada con eso No estoy acostumbrada con eso No estoy acostumbrada con eso Debería ser una mamá Probablemente necesito trabajar en mi trabajo Lo va a matar A la primera Alvin y yo todavía no sé qué llamarlo O él Si ese hombre obtiene su deseo Dios, ayúdame ¿Tienes ideas? Clem? No te quiero escuchar más Esto es diferente Si se elige a Pete Eh... Llegamos hasta donde estábamos con Pete O sea que es como... A ese... O se llama... Este... Camión Donde estábamos con Pete Digamos que vuelven a donde se separaron Si no quiero Bueno, ya que Claro, va... Va... Va la pendejita en la puerta Desarmada Se ve que está ahí al fondo Yo solo vi una... Botella De vidrio Ya se lo mostré, Carl Parece que se hizo allí está encima A veces pasa cuando está muy a ver Hijo Mmm... Jesús Tiene una resaca del... ...de la... De la shit ¡Es verde! Eh, cambio de color ¡Pete está muerto! Lo sé, Llego Lo lo tenemos Tengo que irse y con una bala en la cabeza que pues supuestamente fue carmen que les dio una varita eso sí este tipo no lo mencionan no lo encuentran de vuelta si vamos con un pico y la cara que me hizo fue otra cosa y que le pasa va hacia atrás entendés que no mencionan a este si vamos compito como que desaparecen así como si digamos que me salvo yo le diría que estaba guarrache de esto seguramente la encontremos más en el futuro 5 días eso mismo va a tener va a tener al crío en el medio del camino camina como hombre mientras te embarazas parece zombie aquí hay un save bueno hasta acá lo espero que les haya gustado disculpen que no hayan podido ver la parte con pit pero la cagada del juego nos sigue cagando si como que tenemos una pequeña lleta de que si grabamos más de tres vídeos pasa algo malo no sabemos por qué y bueno esto pasa de todos modos espero que les haya gustado y ya seguimos jugando a este increíble juego de muerte y chao y chao